¿Quién iba a pensar que esto pasaría? Que en un minuto se te perdiera la vida Has de saber, te recuerdo noche y día Ya no soy nada, te llevaste mi alegría O por igual me convierto en homicida Locos recuerdos de una guerra fría En el barrio por las cosas que vivía Mi mente está vagando en alto, está perdida Todo comienza como un trago de cerveza Poco aliento, un dolor de cabeza No sabía lo que pasaría En ese mismo día perdiera la vida Me levanto temprano en la mañana No pasa nada, a nadie me engañas El barrio está caliente, se siente Caminar la muerte rondando por mi mente Siempre listo y preparado a lo que sea Cuete con balas, de cualquier manera No ocupo nada, sigo carretera Mi carnal en el volante como quiera De pasajero checando la ciudad Todo calmado, vestido formal Para no tener problemas en el carro Vengo calmado y olvida lo que traigo ¿Quién iba a pensar que esto pasaría? Que en un minuto se te perdiera la vida Has de saber, te recuerdo noche y día Ya no soy nada, te llevaste mi alegría O por igual me convierto en homicida Locos recuerdos de una guerra fría En el barrio por las cosas que vivía Mi mente está vagando en alto, está perdida Manejando y cotorreando Los enemigos en la calle están pasando Tirando barrio, me están retando Huesa y pomona, los malditos levantando No me creyeron, ando formal Hubiera andado bien tumbado, no es igual Ya no respeto, me lo merezco Sigo siendo bien pesado como el resto Bajo del carro, para enfrentarlo Saca cuete por enfrente como le hago Le doy pa' atrás, sin bajar bandera Tirando barrio y hazle como quieras Y por atrás, se baja mi carnal Con algo en la mano pa' tratarlo de asustar No la pensaron, le dispararon El mundo se me vino encima, lo mataron ¿Quién iba a pensar que esto pasaría? Que en un minuto se te perdiera la vida Has de saber, te recuerdo noche y día Ya no soy nada, te llevaste mi alegría O por igual me convierto en homicida Locos recuerdos de una guerra fría En el barrio por las cosas que vivía Mi mente está vagando en alto, está perdida Dale pa'l cantón, que me siento mal Vengo herido, que no puedo manejar Voy manejando a todo lo que da Con la ilusión que su vida volverá Se quebró como un vaso de cristal Muchas ilusiones que pa'l cielo ya se van Me siento mal, me pregunto cómo estás Si la vida allá arriba será igual ¿Quién iba a pensar que esto pasaría? Que en un minuto se te perdiera la vida Has de saber, te recuerdo noche y día Ya no soy nada, te llevaste mi alegría O por igual me convierto en homicida Locos recuerdos de una guerra fría En el barrio por las cosas que vivía Mi mente está vagando en alto, está perdida Está perdida Está perdida Perdida Un soldado es mi reflejo No hay competencia en esto Te lo digo en serio soy honesto Se equivocan si no pueden pues lo siento Un soldado es mi reflejo No hay competencia en esto Te lo digo en serio soy honesto Se equivocan si no pueden pues lo siento